Los vecinos de la calle Cedros de la colonia Jacarandas se quejan y con justa razón de que está muy destrozada y con baches por todos lados y hasta fugas de agua en algunos tramos. De hecho, doña Teresa dice que ha habido ocasiones en que los mismos vecinos consiguen escombros de algún lado y echan el material sobre la calle, aplanándolo para que se vea algo parejo el piso. Los vecinos son los que tantito de las obras tienen cemento o algo y pues ahí póngale tantito parche ahí para que se tenga. Aquí también vive desde hace muchos años Don Jesús y cuenta que fue hace más de cuatro años cuando fue la última vez que vio que le dieron una arregladita a esta calle. Sí, realmente está cayendo, se le ha dado mantenimiento de hace algunos años y también otro problema de aquí es el agua, batallamos mucho para el agua, no cae. Además, doña Teresa se queja de que cuando hay campañas electorales, los candidatos sin excepción alguna, con tal de conseguir el voto, les prometen que ahora sí las calles de esta colonia serán arregladas, pero una vez que llegan al cargo se olvidan de ellos. Y vienen y dicen, mire que le voy a hacer una encuesta, pues ahorita que digo una encuesta y que mire que para más beneficio y que nada más lo hacen a uno y que préstenme su tarjeta del IFE y que nada. Saludor Covarrubias, Claudio Ibarra, Atención Ciudadana.